Buenas noches, ¿cómo encuentras el nivel de compañeros y adversarios? No han dicho muchos compañeros, yo salí de aquí, sé que el Consejo Mundial de Lucha Libre prepara muy bien a sus luchadores, respeto a todas las empresas, muy buenos luchadores de todas las empresas, pero muchos de regreso, enfrentando viejos amigos, conocidos, rivales y nuevos talentos, pero aquí estamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, súper feliz de regresar después de casi ocho años, nueve años. Son ocho años, dos meses y un día Andrade después de, bueno, han tenido que pasar ocho años para poder verte y tu historia ha sido WWE, AEW y regresas a tu casa donde creciste como luchador de la Arena México, ¿cómo te vas después de este encuentro? Y también quería preguntarte Andrade si esto abre la puerta para que también talento internacional pueda venir a esta catedral. Pues mira, me encantaría que veniera mucho talento, ha venido mucho talento a pasar por la Arena México, yo estoy radicando en Estados Unidos, como muchos lo saben, estoy contento de regresar, como dijiste, ocho años, dos meses y un día, ando así, me siento muy contento de regresar, es lo invento de la gente, espero que vengan más talentos tanto de AEW o de New Japan, espero que me abren las puertas para regresar a New Japan, este, súper contento de estar de vuelta. Andrade, pues en las redes sociales, en cuanto supieron de tu regreso místico, luego luego te pidió un mano a mano a través de la cuenta de Twitter y hoy prácticamente se vio que quiere hacer una rivalidad de nueva cuenta, no tienes ni siquiera un día y ya te están tratando por un mano a mano. Pues ya te puedo decir, los conocemos bien, conozco la historia del místico, fue mi padrino, me apadrinó en alguna alternativa, mis inicios aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, este, pero hoy se topó con un diferente, diferente luchador, ya fue el momento, ya pasó la sombra, hoy es Andrade el ídolo místico, si quiere ese mano a mano, saben que se lo podemos dar aquí en la Riva México. Andrade, al final. Y la próxima semana, Volador Junior y sus depredadores, pero la pregunta sería, ¿este duele es exclusivo para hombres Andrade? ¿O habría la posibilidad de que Volador suelte a su depredadora y Gemma pudiera acompañarnos? Pues mira, sabemos, soy de tercera generación, vengo de una familia de luchadores, los Andrade, estamos hechos en este negocio, conozco muy bien a Volador, él me conoce muy bien a mí, creo que se abre las puertas para los Andrade, para sus depredadores, y espero que siga un encuentro, porque ya tengo el pelo largo, él también, pero sabemos que este pelo no es valioso que el Volador, que ya lo perdió, ya perdió, no perdió, creo que ya lo volador, perdió la máscara, perdió la caballera, además he perdido la máscara, pero me encantaría, tanto en un encuentro con místico, mano a mano, y con Volador, para eso estoy aquí, ¿por qué no? Atlantis Junior. Ah, te quedas con esa máscara en las manos, te quedas pensando, igual en esa misma esquina donde entregaste la máscara en contra de Atlantis, te quedas pensando con esa máscara de lo que pudo haber sido, ¿no? Pues sí, yo creo que, quiero agradecer a Atlantis, porque le dio un ídolo a la gente, un ídolo mundial, Atlantis, muchas gracias, pero si Atlantis está retirando, vengo, por su hijo. a pesar de los planos internacionales, lugares donde te has parado, la arena México sigue imponiendo, pues mira, yo estoy contento de regresar, para mí es una casa, regresar a casa, regresar a mis inicios, regresar donde crecí, siempre voy a poner la arena México, siempre voy a poner, pero estoy hecho para estos escenarios. Hidro, ¿cómo estás actualmente, profesionalmente hablando? ¿Te manejas por tu cuenta? ¿Te gustaría tener más fechas aquí en la México? Porque son, es una lista de rivales interesantes, volador, Atlantis Junior, y Místico. Claro, tengo muchos, muchos rivales, viejos conocidos, nuevos talentos, nuevas caras, me gustaría enfrentar a, lo más que se pueda, todos los luchadores del arena México, me gustaría enfrentarlos, cuando me dieron mis inicios, quería sobresalir, enfrentar a Perro Raguayo, a Dora Místico, a Dr. Wagner, a L.A. Parr, a Satránico, todos ellos, los querían enfrentar, me siento a gusto, que todos los talentos nuevos, quieran enfrentar a Andrade, y ahora está, está volador a la mira, está Místico, porque no Atlantis Junior. ¿Cómo te sientes con este, el recibimiento que te dio el público? Me siento súper feliz, contento, quiero descansar, este, bueno, estoy aquí, me siento feliz, contento ya, quiero descansar y, pensar en todo lo que pasó, esta noche, para capacitar, no tener un tiempo para, para mí, para, ¿cómo te puedo decir? No sé, fueron ocho años, fueron ocho años, de regresar a la arena, y el recibimiento, contando a la gente, es increíble, no sé, que no tengo un vestidor, relajarme, estoy feliz, de estar de vuelta. Si bien el ídolo, lo llevas en el nombre, sientes que ese estatus, nunca lo perdiste, en la arena México. Claro que no, pero, se dieron cuenta, no, se dieron cuenta esta noche, y se, se van a seguir dando cuenta. Hoy, más ingobernable que nunca. Siempre ingobernable. No, 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 no. No,